muy bien amigos de su canal salvador en el campo ahorita les llevamos unas breves imágenes de unas novillas vamos a llevarles algunas imágenes desde el tiangue de Nueva Guadalupe con el fin de que ustedes se actualicen con los precios y más o menos cómo está la plaza por acá esta es la novia número uno vamos a decirle así ahorita no sea el dueño pero vamos a intentar contactar ahí con él esta es la novia número dos amigos no tienen número a excepción de este que si tienen su oreja el número 13 esta es la novia número 13 un poco de oreja la novia para la novia, para la prostatitis, para el dolor, la novia, la prostatitis, para el dolor, la novia para la Prázar a como tiene la novia? ahí está a como tiene la novia? a como? con esta esta estamos pidiendo 18 tiene un poquito de Indobrasil esta es más guira la Indobrasil es aquella con guira tiene un poquito más de guira entonces esta y así las 12 en punta como las de las dos 6 es tratable el precio no voy a precios vivos en 3000 algunos van a querer saber si lo pueden contactar por algún número de teléfono puede decir lo que yo le doy el número y al 60 52 39 6 muy bien con julio cesar y pueden contactar los amigos usted puede conseguirles de estos que alcanzan las vende por la serie y otras 4 completamente que yo la compré dice que lleva tres meses y la comprobó usted pero no la prueba todavía porque la cosa es probarla para ver si está de cuatro meses ya están pruebas y a los cuatro meses no da es porque no está cargada bonita no es tan chula que otras tiene por acá solo estas tres cuál es la otra esto casi no viene a este año todos los días estas dos y cuál es la tercera por esta pido 15 mil 500 para estos animales poquito negociable miña miña 1.500 amigos 1.500 8.500 si son tratable los precios 2.500 no hay calidad está un poco estresada un poco estresada no hay nada está amable me da por esta y ahora no le voy a admitir me dan dos y medio para el colesterol educante ahí sabe, es bueno esto viene todos los días y está la otra que es esta, la que tuve, rapaz para ver ¿Cómo tiene esta? Por esa pido 15 también Esa ya tiene más Podemos llegar a un acuerdo Pero lo que busco es a través de esto Para que si sale alguien que sea serio De lo bueno a la palabra Como dice un amigo la palabra vale más que el piso Vale más que cualquier par de dólares Háganmela para allá para que los amigos vean un poquito La oreja de ella tiene más indobrasil Una cría de ese Con esa oreja yo le digo De dos meses le están dando 500 dólares Tiene razón, primo Tiene razón Ahí está ella, con biofrentuda Ya a lo cabo ellos lo echan para atrás Tiene un poquito de guir me decía usted ¿Cómo es esta? De aquella guir con brama Si usted ve la oreja de guir con indobrasil Si usted se ve la oreja grande y es pancha Y va con vueltas para adentro Con la orejita de guir Con mitad Muy bien amigos esta es la siguiente novia Que se inventa por acá en el Tiangue De Nueva Guadalupe Vamos a ver si tratamos de dar con el dueño Para que pueda dar información de primera mano Para la torre 20 para el cáncer Para el cáncer de bronquitis Para la neumonía La pulmonía Para el dolor de espalda Para el dolor de los rellones Para mal de orines Padece usted de la próstata Si usted padece de la próstata Ahí le daremos la medicina botánica Para la persona que padece de los nervios Ahí le tenemos la medicina Tanto en homas como en cápsula Para el dolor de cabeza El insomnio Los nervios alterados Ahí de presejar Para activar los ajedones Para quitar las abritaderas El altar El altar El altar El altar El charrito Le arde Le arde Le parirán El charrito El arde El arde El arde El arde Me pongo una hembra ¿Qué? 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 La hembra ¿Qué precio le tenés? 7.50 ¿7.50? ¿Quién clase es ese? Este tiene Este tiene Este tiene Este tiene La mancón Que es mire 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 присponquéis Es mire